...contienda municipal en términos de la lucha de la decencia contra la corrupción o contra la corrupción montesinista, podríamos agregar... Para ser más precisa, sí. Para ser más precisa, bueno. Sin embargo, de alguna manera usted trató de recuperar a Curi en algún momento, eso es lo que dice por lo menos Salvador Heresi, que usted le encargó una comunicación, un sondeo en esa línea. No, yo he aclarado ese punto indicando que en algún momento, como parte de un análisis, se especuló distintas alternativas, pero nunca dio un encargo específico para diálogo. Porque yo tengo distancias, no en relación a las obras que se pueden haber hecho, que hay algunas rescatables y valiosas. Creo que también un análisis más profundo permite hacer ver gravísimas deficiencias, carencias, poca eficiencia en el uso de los recursos, prevalencia del gasto corriente frente a la necesidad de inversiones fuertes, todo lo cual seguramente la campaña permitirá analizar. Pero ciertamente siempre tuve distancia política, porque quien había sido elegido vicepresidente del partido y promovido claramente, por mí misma y por otros, en una posición expectante, negociaba con el montesinismo, y eso a mí me parece inaceptable. Ahora, sin embargo, el PP sí ha ido perdiendo cuadros a lo largo del tiempo y se ha quedado con un grupito un poco relativamente, digamos, relativamente pequeño. La pregunta es por qué. Hay quienes dicen que es un grupo cerrado, una suerte de argolla, de personas que no escuchan. Yo discrepo de eso, Jaime. Primero porque creo que ha sido un partido que como pocos ha promovido generaciones enteras. Yo mismo soy expresión de una renovación, verdad, que yo ya tengo 30 años en la vida política y en consecuencia, desde luego, mi deber ahora como presidente del partido es permitir que este proceso, este proceso va a ser una ocasión extraordinaria para mostrar a una nueva generación en la primera línea, como lo veníamos haciendo. Yo lamento mucho que algunas figuras por las que estábamos jugando sinceramente a su promoción hayan tomado un destino distinto, pero el partido puede jactarse, y espero demostrarlo en este proceso de una manera muy nítida, de tener una cuarta y quinta generación de recambios muy valiosos, de modo tal que sí somos una institución que ha promovido y dado oportunidad, y espero que esto quede demostrado de manera muy clara en este proceso. Ahora, en esta lucha de la decencia contra la corrupción, usted por lo menos ha tomado y anunció la decisión de renunciar a Peruvian Airlines, a la presidencia de esta empresa del señor Cataño. Pero lo que no se entiende es por qué esto va a anunciar, si la renuncia se produjo en octubre, entiendo, el año pasado, porque recién se ha anunciado ahora, cinco meses después, hasta jugando con el destino, o qué cosa. No, en primer lugar, Jaime, debo decir que en ese, como en todos los actos de mi vida, gracias a Dios, pese a que han habido críticas, y han sido críticas duras, y sin embargo yo nunca he levantado una voz de protesta, porque me parece que es absolutamente legítimo que respecto a la vida de uno, se expurgue ese otro, yo estoy absolutamente convencida de haber actuado, como en todos los actos de mi vida, con total corrección. Las fechas concretas son que efectivamente se materializa el renuncio algún día de octubre, se ha formalizado por escritura pública los primeros días de enero, y la razón es muy sencilla, hay tareas profesionales que me fueron comentadas que han sido cumplidas, de modo tal que cumplidas estas, la tarea está cumplida, yo no soy de las que se corre ante las situaciones o las voces críticas, pero que cuando cumplo la tarea tengo el derecho y el deber de evaluar qué es lo más conveniente. Pero, ¿y en qué está trabajando ahora? Porque, o es usted como Ollanta Humala, que tiene un sueldo del partido, ¿no hay sueldo del partido en el PPC? Yo no sé, ojalá, ojalá pudiera haber algunos recursos para pagar más la luz y el agua. Porque el PPC no tiene plata si es un... El PPC tan satanizado es un partido... ¿Misio? 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 Pero, misio, 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 misionero. O de repente, son tacaños porque no colaboran. Misionero, ojalá, bueno, efectivamente ojalá hubiera más disciplina en eso para la contribución personal. No, Jaime, es que eso también es otro punto que a veces no se entiende. Yo soy una profesional independiente y, claro, se trabaja con... Sí, con 100 clientes. O sea, yo no tengo relación de dependencia única con nadie, ¿no? Ni a uno de los meses en que estuve en la universidad tenía dedicación exclusiva. Yo soy una profesional independiente que tomo casos distintos. No tengo un ingreso fijo o si lo tengo en algunos encargos profesionales. De modo que, ¿qué vivo? Vivo de mi trabajo, de mi estudio, que sigue generando con modestia los ingresos necesarios. ¿Los partidos no deberían tener un financiamiento público como en otros países? Ah, yo creo que sí. Por lo menos los partidos que certificadamente sean partidos, ¿no? Funcionen como partidos, que es algo que no se ha aplicado. Eso es un punto bien importante, Jaime, porque efectivamente yo siempre me he jactado con orgullo y eso me da la tranquilidad de poder afrontar cualquier lucha política, incluso con la claridad con que estoy planteando esos temas. Porque a lo largo de mis 30 años de vida política, que han ido en paralelo a mi desarrollo profesional, ¿no? Yo siempre, salvo el periodo en fin en el que ejercí función pública en el Parlamento, y aún en la primera etapa había posibilidad de ejercer la profesión, de modo tal que la ejercí también. Yo siempre he vivido de mi vida independiente, nunca además he tenido labor dependiente, siempre he sido un trabajador, un profesional independiente. Pero tienes razón que hacer vida política en el Perú sin recursos es una tarea muy difícil, de modo que sí ayudaría mucho que como mandaba la ley de partidos, los partidos estuvieran en ingresos. Ahora, ¿están haciendo algo para enfrentar la debilidad principal de su candidatura? Porque usted ha planteado la cosa en términos de la decencia versus la corrupción, y efectivamente en las encuestas aparece como que usted es la persona más capaz de enfrentar el problema de la corrupción. Pero en todos los temas específicos estaría ganando Curi. La gente piensa que Curi es más preparado, está más capacitado para resolver el problema de la seguridad, del transporte, etcétera, en alguna medida, ¿no? Necesitan ustedes en algún momento elaborar propuestas. Pues cómo no. En primer lugar, yo no puedo sino agradecer a quienes, con tanta generosidad, no habiendo yo oficializado una candidatura, vienen manifestando este respaldo, y me alegro muchísimo, no con un hombre propio, porque sería una vanidad insospechada el que yo imaginara que en Arbelo y que soy la expresión de ese lugar, de ese espacio en el que creo que estamos la mayor parte de los peruanos. Yo sí estoy muy agradecida. Me llena de orgullo como peruana poner en el tapete ese discurso, porque hay una pregunta para mí muy importante, y yo creo que las autoridades tienen que ser eficientes, y hablaré sobre los temas inmediatamente de lo que estamos haciendo en esa línea, pero a mí me llena de orgullo que podamos discutir en el Perú, en este nuestro país que progresa, que avanza, que está en el siglo XXI, que es muy importante, muy importante, ser eficiente y ser honrado, ser eficiente y no botar el dinero, actuar con corrección y con mayor transparencia. Me parece fundamental que nos comencemos a convencer que eso construye mucho más solidez. Pero desde luego, no hablaré a título personal, el PPC está preparándose de la manera más seria, como siempre lo hemos hecho para este proceso municipal y regional. Si de Lima se trata, déjenme contarles en lo que estamos. Entravesados por el propio doctor Luis Biodía Reyes, a quien personalmente agradezco por la dedicación que está poniendo este tema, venimos trabajando con un grupo de urbanistas y de economistas, un plan que cuando se oficialice la candidatura del partido y se planteen las cosas, nos permitirá preguntarnos y responder a la pregunta de la Lima que queremos ser. Es muy importante que el doctor Biodía participe. Yo creo que poca gente tuvo tanta lucidez en la visión que de la ciudad se tuvo hace 40 años, ¿Se va a dirigir el plan de gobierno de Lima? El doctor Biodía está aportando con su experiencia una visión que a veces en la vida es muy importante. Ahí donde una voz joven, y los hay, hemos convocado un equipo de gente muy joven, de primerísimo nivel, urbanistas de una experiencia inmensa y de participación activísima en ciudades latinoamericanas, Guayaquil, por ejemplo, o conocedores de la experiencia. ¿Y los que diseñaron el malecón de Guayaquil? Gente que ha participado en ese proyecto muy activamente, gente que conoce muy de cerca la experiencia de Medellín. Extraordinario, los actuales del Perú, del Lima, deberían ir a Guayaquil. Yo te puedo asegurar, les puedo asegurar amigos, que cuando respondamos técnicamente a la visión que de la ciudad tenemos, solo por hacer una reflexión de las cosas tan interesantes que se vienen diciendo, hemos sido una ciudad que a lo largo de estos años ha ido creciendo horizontalmente.